PSOE e Izquierda Unidad Azuqueca han llegado a un acuerdo para trabajar juntos en esta nueva andadura de legislatura. Izquierda Unidad apoyará al candidato socialista Miguel Óscar Aparicio en su condición de alcalde. A cambio, obtiene nuevos beneficios en su coalición de gobierno. El más importante es un nuevo teniente de alcalde, el tercero, además de otros como una auditoría interna y estar implicados en todo lo que se refiere a gastos del ayuntamiento, Hacienda, además de contar con ellos en la planificación del trabajo diario. 14 puntos que van desde organización a trabajos en pro de las 35 horas semanales y la RPT de los trabajadores. Con todo esto, apoyarán hoy, por la tarde, al futuro alcalde.